La vida y el triste final de Segundo Cernadas Pedro Cernadas nació en Río Negro el 20 de marzo de 1972 Mejor conocido por su nombre artístico, Segundo Cernadas Es un actor argentino de telenovelas que ganó fama internacional tanto en Sudamérica como en otras partes del mundo Su verdadero nombre es Pedro Cernadas y es así como lo llaman sus más íntimos Pero cuando empezó el camino de la actuación le sugirieron cambiarlo por uno que sonara más artístico Es así como decide adoptar el nombre de Segundo tal como lo llamaban sus amigos durante el tiempo que vivió en el campo en alusión a Don Segundo Sombra una de sus novelas favoritas Su carrera en televisión comenzó con Montaña rusa Otra vuelta La segunda parte del exitoso ciclo de Maestro y Bindman que emitía el Canal 13 Luego fue a Londres a filmar un mediometraje con Andrea Campbell Dos Destinos con dirección de S. Langton Posteriormente hizo unos capítulos en 90-60-90 modelos donde interpretaba a un médico casado que pretendía enamorar a Lucía Peralta el personaje de Natalia Oreiro En el año 1997 tuvo a su cargo el rol del conflictuado Agustín en Ricos y Famosos telenovela que recorrió el mundo En 1998 fue Leandro un sacerdote que viene a reivindicar al personaje más malvado de My Lady La historia continúa A finales de 1998 tuvo una propuesta para irse a trabajar a México pero el productor Raúl Lecouna le propuso el coprotagonismo de Muñeca Brava rol que lo mantuvo ocupado por dos años gracias al enorme éxito de la tira en la televisión local y de todo el mundo La idea de hacer telenovelas en México se le cumplió al actor argentino Segundo Cernadas al integrarse al elenco de la telenovela Pasión Morena de la televisión azteca un refrito del éxito argentino Yago Pasión Morena que se estrenó el 25 de mayo del año 2009 en México Cernadas realizó el papel de Oscar Salomón un diseñador de Nueva York que está enamorado de Morena Paola Núñez y que durante la historia tendrá que disputar su amor con Leo Víctor González El personaje es muy divertido cuenta Cernadas de 36 años quien defiende los refritos especialmente si son historias de su país como Yago Pasión Morena porque los argentinos tenemos un problema con los acentos y los modismos que no permiten que nuestras historias sean vistas en otros países asegura el actor Se vuelven a hacer con la idiosincrasia de cada país Cernadas está casado con la actriz peruana Yanela Neira con quien tiene el pequeño Salvador Los actores se conocieron en Argentina cuando Neira trabajaba curiosamente en Yago Pasión Morena Dos años después protagonizaron Bésame Tonto en Perú la telenovela que le brindó el reconocimiento fuera de su país y por supuesto el amor de su esposa La territorial comienza a expandirse por toda la PBA de cara a las próximas elecciones La agrupación organizó un encuentro en Hurligan del cual participaron referentes de más de 40 distritos con más de 60 concejales y 15 diputados Segundo Cernadas llegó a la justicia un amparo para que no cierren las escuelas en Tigre Con el respaldo de unas 10.000 firmas de vecinos obtenidas en 72 horas el líder opositor bonaerense se presentó este lunes a primera hora para que Tigre siga el camino de la ciudad de Buenos Aires Vicente López y San Isidro y enfrentará judicialmente las medidas de cierre educativo de Alberto Fernández Desde el viernes más de un centenar de voluntarios instalaron mesas en las principales zonas del partido y rápidamente comenzaron a obtener el apoyo de padres y vecinos que a su vez aumentaron el grupo de quienes impulsan la campaña En los distritos donde no gobierna juntos por el cambio no abandonamos a nuestros vecinos van a tener el mismo apoyo judicial que el que tienen donde un gobernador o un intendente encabeza el reclamo dijo Cernadas a minutos de presentar el recurso de amparo en los tribunales de San Martín Segundo Cernadas tomó la iniciativa en Tigre este lunes a primera hora pero se suma una serie de presentaciones en todo el país que buscan lograr un movimiento nacional que pongan alerta a la Corte Suprema de la Nación El presidente dijo que a los que no estábamos de acuerdo que nos recomendaba conseguir un juez que nos dé la razón Ya estamos empezando a lograrlo Saludó Cernadas la medida judicial que logró Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires La educación es un derecho de los chicos y es tan esencial como la salud afirmó con números en la mano el líder de Juntos por el Cambio quien señaló las contradicciones del gobierno Hasta las propias estadísticas oficiales dijeron que la escuela no era un foco de contagio El gobierno nacional y provincial decretó que a partir del lunes 19 las clases quedaran suspendidas de manera temporal y los docentes deberán retornar al método de enseñanza habitual La medida en principio tendría vigencia desde el viernes 30 de abril y generó la reacción adversa de muchos sectores sociales y políticos Frente a esta medida diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires presentaron el proyecto de ley E-122 barra 21 punto 22 a través del cual buscarán declarar a la educación un servicio esencial en todos sus niveles ciclos y modalidades Esta iniciativa tuvo en Tigre a Segundo Cernadas como su referente quien durante la junta de firmas dijo que la educación es un derecho fundamental del individuo y es una herramienta para el desarrollo humano y para mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto La información más reciente disponible a nivel mundial indicó que con las medidas de seguridad necesarias las escuelas no son el principal factor de transmisión del COVID-19 en la comunidad agregó Cernadas Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Segundo Cernadas Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto